Practicantes, ATS, diplomados, DUE, enfermeros... han sido muchos los nombres que ha tenido la profesión y como tal está regulada por los colegios que también defienden los derechos de los profesionales. De estos y otros muchos temas se ha hablado en las sextas jornadas de orientación para el alumnado de cuarto curso de grado de enfermería de la Universidad Católica de Valencia. El habitual paro mínimo, desempleo mínimo que ha tenido la profesión, ahora se ve un poco más exacerbado. En cualquier caso, yo creo que enfermería es una disciplina que permite ahora mismo estar en muchas realidades, desde el ámbito sanitario, como no puede ser de otro modo, hasta el sociosanitario, docente... yo creo que un abanico más completo que en otras disciplinas, desde luego. Y así, de algún modo, los alumnos tienen más opciones. Son muchas las realidades a las que se van a enfrentar cuando entren en el mercado laboral. En encuentros como este se pretende aclarar, aunque sea un poco, el camino. Intentar animarles que en los periodos que corren, que no se tienen que resignar, que tienen que peleárselo, pero que además tienen que ser buenos profesionales, porque tenemos muy buena reputación en la Comunidad Valenciana, los enfermeros y enfermeras, y ellos tienen que seguir esa tradición, incluso mejorarla. Y con ese deseo terminan sus estudios de grado. A mi m'agradaria, o sea, el cuidado a peu de llit, voy a decir, yo soy enfermera de llit, y lo de la AIR no lo descarta a lo mejor en un futuro, pero ahora en principio creo que no, pero también me interesa la información, porque a lo mejor en un futuro sí que m'agradaria hacer la AIR. A mi m'agradaria hacer muchas prácticas muy diversas y el tema de planta y todo, y está muy bien. Realmente es a lo que tisga, pero sí, me agradaría también a peu de llit y tal, y servicios especializados también están muy bien. Máster, especialidad, doctorado, trabajo en el extranjero, son otras de las posibilidades que tienen los estudiantes de grado, y de las que también se ha hablado en esta jornada.